Muy buen día chicos, espero que estén súper bien. Me presento, soy Fabiana Medregal y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante. Bueno, como lo pueden ver ya en pantalla, vamos a hablar del sujeto y del predicado. Espero que presten mucha atención. Primero veremos que es una oración. Una oración es el conjunto de palabras ordenadas y que tiene sentido completo. Ahí podemos ver dos frases. Llama a mi amigo, sé Jesús. Y la siguiente dice, mi amigo se llama Jesús. Claramente podemos ver que la primera no tiene sentido, por lo tanto no es una oración. Mientras que la segunda sí tiene sentido, por lo tanto sí es una oración. Ahora nos dice, todas las oraciones tienen por lo menos un verbo y al final de cada oración se escribe un punto, como el que vemos ahí en una imagen, una interrogación y nos aparece a continuación cuál es el signo de interrogación o una exclamación. Y bueno, ahí tenemos la imagen de cuál es el signo de exclamación. Aquí tenemos tres ejemplos de oraciones y primero vamos a ver cuál es su verbo. La primera dice, el gato maúlla por las tardes. La segunda, cuántos años tiene tu papá. Y la tercera, quiero comprar un balón. En la primera, claramente el verbo sería maúlla. Tiene de maullar. Entonces vamos a señalar cuál es el verbo. En la segunda, cuántos años tiene tu papá. El verbo es tiene, línea de tener. Y por último, pues claramente el verbo sería comprar. Ahora, nos dice que todas las oraciones tienen dos partes. Y ya supongo que deben saber cuáles son. El sujeto y también el predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Mientras que, bueno, el predicado indica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. Creo que ya sabemos muy bien diferenciar entre ambos, pero vamos a verlo mejor en algunos ejemplos. Sin embargo, primero vamos a ver primero los pasos a seguir para encontrar el sujeto y el predicado en una oración. Ok, tenemos cuatro pasos y veremos un primero. Buscar el verbo en la oración. El segundo, preguntar al verbo quién. El tercero, identificar el sujeto. Y por último, como cuarto paso, el resto es el predicado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar esto. En el primer ejemplo dice, José juega al ordenador en casa. Lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Juega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar el sujeto? Preguntarle al verbo, ¿quién juega? Entonces tú te respondes, ¿quién juega? José. José sería el sujeto y por lo tanto todo lo demás, incluyendo el verbo, sería el predicado de esta oración. En el ejemplo dos, nos dice, mi amiga Julia canta muy bonito. Lo primero que vamos a hacer, identificar el verbo, que sería canta. Una vez identificado el verbo, nos preguntamos, ¿quién canta? ¿Quién canta? Mi amiga Julia. Ese vendría a ser el sujeto. Por lo tanto, todo lo demás, incluyendo el verbo, vendría a ser el predicado. Y por último, tenemos otro ejemplo que dice, fueron de viaje a Cusco, mis amigos. El verbo es fueron. Vamos a sacar ahora, ¿quiénes fueron de viaje? Es la pregunta que se le hace. Y bueno, la respuesta sería, mis amigos, lo cual sería el sujeto. Y todo lo demás, el predicado, incluyendo claramente al verbo. Bueno, espero que les haya gustado mucho la sesión de hoy. Es una sesión bastante corta, pero muy sencilla y fácil de entender. Y bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión.